Porque el primer idioma que aprendí fue el inglés. Entonces, cuando tú sabes decir Popocatépetl, pues es imposible que lo digas mal porque sabes decirlo bien. Lo mismo me pasa a mí con McDonald's. Marta de Baile, la extranjera de lengua anglosajona, que pronuncia Popocatépetl mejor que cualquier poblano. Ella nos enseñó que una coca de dos litros es un zeppelin y que un calcetín es un aditamento que la convierte en una especie de ave pregolera. Marta de Baile, quien ahora nos conduce al camino del aplauso. ¿Por qué pronuncia mejor las palabras en inglés que el resto de los habitantes de la sabana de asfalto? Mucha gente me da mucha lata con que por qué hablo inglés como hablo inglés. Entonces, yo quisiese aprovechar este espacio con este alcance para decir que, por el contrario, deberían de felicitar y de reconocer lo bien que hablo español. Bueno, primero que nada, claro, teniendo a Sammy y a la Barbie Juárez hablando español, cualquiera tendría que felicitar a Marta de Baile al pronunciar dos palabras en este sagrado idioma del serengeti urbano. Ja, 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 claro que sí. Además de ser una extraordinaria anfitriona, hay que resaltar que sí, también se merece un aplauso por hablar bien, ya que el de recibir a sus presas en su hábitat, ya se lo han dado con antelación. Pero, ¿por qué dice que hay que aplaudirle por hablar bien el español? Porque el primer idioma que aprendí fue el inglés. Entonces, cuando tú sabes decir popocatépetl, pues es imposible que lo digas mal porque sabes decirlo bien. Lo mismo me pasa a mí con McDonald's. Son marcas que, aunque radiquen en México, tienen que pronunciarse como si fueran anglosajones. Esto les permite formar parte del pregolerismo que Marta de Baile instruye, ya que, al nacer en Nicaragua, no necesariamente tienen que recordarle a la sociedad que los frijoles son para los chanchos, como aquella mujer indocumentada que dejó mal parados a los habitantes de la sabana de asfalto. Miren, puro frijoles molidos como para que fuera, como que les estuvieran dando de comer a los chanchos. La doctora Chequelete, experta en idiomas, particularmente en la idiomática de la letra E, nos habla de la pronunciación de McDonald's, de Marta de Baile. McDonald's. ¿Ves, pendeja, me entendiste, el McDonald's? El pendeja. ¡No le pagues a la mamada de baile! Todos sabemos que perteneces al atrevo de las mamadares del serangueta urbano, pero no se ven. No salgas con tu mamada, que porque necesitan estas desanedas, se te metieron en el rato para la seca, pero no se resa a él. Si usted pronuncia Sarah y no Sarah al estilo de baile, tenga cuidado, ya que puede ser víctima de los expertos en el idioma de Cervantes. Nadie dice Estradivarius, no, Estradivarius, con E, Estradivarius, porque en España somos así, y si no te gusta, pues te jodes. Además que Zara es española y se dice Zara y punto, porque a ti te salga del clítoris, vamos a tener que decir Sarah, pues no me da la gana. Geografía Añera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano De Baile Parte 2